Hoy vamos a más atras Y que rollo, amigas ¡Todo lo que vamos! ¡Todo lo que vamos! ¡Todo lo que vamos! ¡Todo lo que vamos! A fortuna copa Los amores de sueno y dolar Para que se hiciera gapa En una troca pa' dar la vuelta En el vestidito para salir a bailar Conocción señores DJ Paco Zona en esta noche Sando asesino en 2023 Para todos ustedes Esperemos que se lo estén pasando de lo mejor Nosotros estamos muy a gusto, muy divertidos con ustedes He 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 Amigos chungizando Un fuerte fierro, un fuerte Esa raza de la señora y esa raza de la madre Paga toda la felicidad Vámonos a los colegios, amigos Y que la banda me toquen la rabia ¡Juan, traigo! Quítaselo, quítaselo, que se lo traga ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vámonos a los colegios! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!